Son las siete de la mañana y cuatro minutos, ya estamos con nuestra sesión La Clave Política de files de candidatos al Consejo del Municipio de Arauca. Ya me acompaña en nuestra mesa de trabajo Javier Santiago Parales, un joven araucano, profesional, creo que esta es la segunda vez que intenta llegar al Consejo, partido de la U con el número nueve. Javier, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a este programa y sobre todo a la sesión La Clave Política y de un alentro preguntando quién es Javier Parales y por qué toma la decisión de aspirar al Consejo Municipal de Arauca. Bueno, muy buenos días a todas las personas que están conectadas en este momento con La Clave Política. Saludarlo a usted, Carlitos. Bueno, saludar a todas las personas, a todos los electorados. Bueno, Javier Santiago Parales es un administrador público en formación, ha tenido preparaciones en materias importantes de administración pública como gestión financiera pública, contratación estatal, mecanismos de participación ciudadana y demás, etc. La idea de Javier Parales de lanzarse al Consejo del Municipio de Arauca es porque precisamente hemos visto hace ocho años elegir los mismos concejales sin correas en los pantalones, con irresponsabilidades en la toma de decisiones, con, bueno, cosas que ya no hay que mencionarlas que el pueblo araucano las conoce de fondo. Somos una propuesta que nace de la verdad porque estamos aburridos también de escuchar los candidatos al Consejo que parecen candidatos a ser alcaldes, parecen candidatos a ser ordenadores del gasto, vienen a prometer un montón de cosas, vienen a jugar con las necesidades de las personas, a jugar con las fantasías de las personas y hay que ser claro en lo que son las funciones del Consejo y el grado de responsabilidad de los concejales. Entonces, desde ahí nace esa propuesta de Javier Parales del Partido de la U, el número 9, acompañado siempre de una toma de decisiones importante de un equipo, de una comunidad, de unas veredas, de unos corregimientos y demás. Sí, como usted lo dijo, esta es la segunda vez que intento ser concejal, la vez pasada, para nadie es un secreto, quedé segundo dentro de la lista del Partido de la U. Estuvimos luchando hasta el final, la estuvimos dándola con toda, hacer política en Arauca no es fácil, pero es un reto que nos hemos tomado con mucha gallardía para ganarnos ese Consejo de Arauca. Bueno, Javier, esto ustedes, como concejales, son co-administradores del municipio. Siempre, en los dos últimos gobiernos se ha presentado mala relación entre Consejo y Alcalde. Se conforman estos grupos, unos de mayoría, otros de minorías. ¿Javier Paradez va a llegar al Consejo, primero que todo, a conformar grupos de mayoría-minoría o va a llegar, como dice, a trabajar por Arauca? Eso es una muy buena pregunta. Bueno, hay que llegar es a trabajar. Aquí hay que llegar a hacer a lo que nos eligieron, a estudiar, a aprobar o desaprobar, según el criterio de aprobación, los proyectos, las vigencias futuras, todo lo que tenga que ver con el grado de responsabilidad de darles las herramientas al alcalde, porque nos hemos dado cuenta con estos concejales que hemos elegido en los últimos ocho años que el alcalde agarra para un lado y el Consejo agarra para otro. Y cuando eso pasa, que no hay unión, que no hay un trabajo en equipo, pues se genera retraso, no genera desarrollo, se estanca el municipio de Arauca. Yo no creo que haya la necesidad de estar conformando mayorías y minorías, porque desde ahí inicia la división del Consejo, inicia la división a la hora de tomar decisiones, inicia incluso esa problemática que se ha presentado de extorsionar al alcalde, porque ahora si el alcalde entonces no cumple los caprichos de extorsión de los concejales, entonces, ¿cuáles han sido las últimas noticias? Se hundió el superávit, se cayó las vigencias futuras, no pasó el presupuesto en la comisión y demás. Y eso es lo que nos ha generado retraso, acompañado también de unas decisiones mal tomadas de estos administradores, del ordenador del gasto que hemos tenido últimamente. Algo que se ha perdido en Arauca, Javier, es el tema que las administraciones abandonan todos estos procesos que vienen con la juventud y uno ve que hay concejales jóvenes y se olvidan de todos estos procesos, como los comités de juventud, los consejos de juventud, y para nadie es un secreto que el futuro de todo país es la juventud o la niñez. Lo que pasa es que se olvidaron de un tema importante que está en la norma, que se trata de la participación ciudadana, hay que ser inclusivos, hay que trabajar de la mano con todos. El concejal no se las sabe todas, Carlitos, el concejal no se las sabe todas y tiene que estar de la mano, precisamente es el enlace entre la comunidad y la administración municipal. Entonces, en ese enlace entre la comunidad y la administración municipal, nace la necesidad de trabajar con esas juventudes, nace la necesidad de trabajar con diferentes gremios, pero para nadie es un secreto que la juventud ha sido un gremio que ha estado supremamente abandonado en estas últimas administraciones. Bueno, al llegar al Consejo Municipal de Arauca, ustedes, los concejales, se van a encontrar con dos chicharrones, eso les lo digo también a los candidatos a la alcaldía si llegan allá. Primero que todo, la empresa de Encerpa está prácticamente en la olla, quebrada. Los concejales son los que hacen control político. Este periodo creo que fue dos controles que le hicieron a Encerpa, pero por intereses personales, no por, en realidad, por preocupados por estar en la empresa, porque ¿cómo está la empresa? Javier Parales, llega al Consejo. ¿Qué medidas va a tomar usted como consejales? Claro, cuando digo medidas no quiere decir que usted va a llegar a liquidar, no porque usted no tiene eso, pero medidas en el sentido de control a esta empresa para conocerla de fondo, dónde es donde está, como se dice, este pequeño detalle que la empresa va a pique. Bueno, para nadie es un secreto que Encerpa, como usted lo menciona y lo menciona en muchos medios, está que toca fondo y si no es que ya tocó y escarbó y va más para abajo. Pero lo primero que hay que, es evidente que en el control que se le vaya a hacer Encerpa, es evidente que se van a hacer hallazgos fiscales, van a haber unos grados de responsabilidad. Es un tema bastante delicado, para nadie es un secreto. Pero, pues, aquí es donde se le pide el apoyo a la comunidad, porque cuando vean que el concejal se está poniendo y se está amarrando los pantalones para hacer control político, la maña o la artimaña de los ordenadores del gasto, su secretario, su gerente de entidades descentralizadas del municipio, es echarle la comunidad encima, es hablar más del concejal, el culpable es el concejal cuando los culpables han sido ellos por las malas tomas de decisiones. ¿Qué le digo a Encerpa? Que sí, le vamos a hacer un control. Vamos a hacer un control especial a Encerpa, vamos a revisar bien qué ha pasado con Encerpa, cuáles son los gastos innecesarios que está teniendo la empresa, porque para nadie es un secreto que hay unos gastos innecesarios que hay que ajustarlos. Yo no soy quien toma las decisiones, pero sí pienso acompañar al alcalde o la alcaldesa, muy seguramente, la pienso acompañar en el asunto de Encerpa, y hay que mencionar que, aparte de ese rigor de control, de esa especificación de búsqueda de los errores que ha tenido administrativamente Encerpa, también hay que decirle que hay que darle un abracito y acompañarla desde el consejo, no hay que dejarla sola, hay que ayudarla a rescatarla. Si la decisión del ordenador del gasto que entre, es rescatarla, es sacarla del hoyo donde está, acá van a tener un concejal que va a estar de la mano con el gerente o la gerente de Encerpa que quede, pero de una vez hago un llamado a mi candidata a la alcaldía o al alcalde que entre. Vamos a elegir en Encerpa cargos, no cargos políticos, sino cargos de verdad gerenciales. Encerpa es una empresa, para nadie es un secreto, que tiene ingresos y también tiene ingresos pasivos y activos. Elijamos una persona que sea gerente, que sea capaz. No quiero decir que haya sido incompetente la última gerencia de estos tres, cuatro años, de este cuatrenio, sino que hay que darle herramientas y hay que trabajar con alguien que sea gerente, que tenga la capacidad gerencial para sacar esto del barro. Son las siete de la mañana, trece minutos, estamos con Javier Parales, Javier Santiago Parales, candidato al Consejo, Javier, le decía yo al principio, tres empresas de aseo, Arauca inundada en basura. Aquí se ha convertido la puerta giratoria, gerente que va a una empresa, sale allí y conforma una nueva empresa de aseo. Hay tres, ustedes pues tienen que hacer control, tienen que hacer control en el sentido que pues esas empresas tendrán que ir al Consejo como invitadas, pero tienen que responder a Arauca porque están en Arauca Capital. Llega el Consejo. Hay que revisar los ítems de los contratos, de los convenios, hay que revisarlos a fondo, hay que trabajar de la mano con esos gerentes, hay que hacer un control en esa invitación, nombrarles pues cuáles son los errores, y en caso tal del incumplimiento hay que oficiar a las entidades de control, a las entidades de... La superintendencia de servicios. Sí, la superintendencia y todo lo que haya que hasta donde tengamos que llegar con los alcances, esto porque es evidente que pensamos que con una empresa pues no estaban dando abasto, se crearon dos más, sin usted toda la razón, aunque hay que reconocer el sacrificio y el esfuerzo que están haciendo estas empresas con errores y todo, pero hago el llamado a que esos errores hay que corregirlos. Vamos a hacer un control específico, vamos a revisar muy bien cuáles son los convenios administrativos entre la administración municipal con esta empresa, y lo que yo he dicho, lo he dicho en mis intervenciones, lo que esté mal en esta administración que entre, debe irse. Lo que esté regularmente mal o bien, debe acomodarse, y lo que esté bien, debe quedarse. Esos son los criterios de Javier Parales como concejal. Javier, ¿por qué deben votar por usted el Consejo Municipal de Arauca? Bueno, hago este llamado a la comunidad a que me regale y me acompañe con su voto, marcando el partido de la U número 9, porque Javier Parales es una propuesta fresca, Javier Parales es una propuesta que viene sin engaños, sin mentiras, sin jugar con las necesidades de las personas. Conocemos candidatos al Consejo que andan prometiendo el cielo y la tierra, y hay que ser claros bajo las funciones del Consejo, eso no se puede, el concejal no es el ordenador del gasto. El concejal estudia, aprueba o desaprueba, todas las herramientas que se le dan al alcalde para que Arauca progrese. Entonces, dentro de las verdaderas funciones del Consejo está el control y la vigilancia. Hay que hacerle control y vigilancia a temas importantes, que en Arauca está mal, como el programa de alimentación escolar, como el Fondo Económico para la Seguridad, que hoy vemos que la seguridad en Arauca, sobre todo en el casco urbano, está totalmente deteriorada, y la Administración Municipal le da un presupuesto a la Fuerza Pública, que hay que hacerle control y vigilancia al frigomatadero, que en el gobierno de Benjamín Socada, Luis Hermeño, se le hizo una inversión de más de 15 mil millones de pesos, y hoy en día ha perdido incluso hasta su certificación del INVIMA, está a punto de ser intervenido por un privado, porque prácticamente la Administración no da abasto con ese frigomatadero. Y eso repercute en la economía de los araucanos, porque van a tener un concejal que no se va a poner a jugar con la papa de la gente, porque el circulante económico de Arauca, desafortunadamente hay que decirlo, únicamente es la Administración Municipal, la ganadería y el comercio. Pero si la Administración Municipal no tiene herramientas para sacar los proyectos, para dar oportunidad de empleo, para dar oportunidad a la comunidad, pues sencillamente lo que estamos hablando es de atraso, porque hay que hacerle control y vigilancia a temas importantes como los programas de salud pública, porque hay que hacer gestión, porque tenemos 534 kilómetros de vías terciarias, que faltan 40 kilómetros por interconexión vial, porque hablamos de darle herramientas y progresar al campesino, al llanero, a la persona de a pie, pero resulta y pasa que no le damos herramientas en vías, porque la malla vial está totalmente deteriorada, porque hay obras inconclusas para la muestra de un botón cuando veníamos entrando, eso es una obra que está incluso creo... Está para un año. Bueno, es una obra que está para un año, que ir al contratista, que ir al privado, que ir al ordenador del gasto, que ir a su secretario, hay que ponernos en estructuras con esas obras inconclusas. Y porque Javier Paralés viene a hablarles con la verdad, Javier Paralés no viene con engaños, está capacitado para ser concejal, no va a llegar con titubeos, no va a llegar con falsas expectativas para después desconocer a las personas, que es lo que comúnmente ocurre. Vienen y juegan con las personas, les pedimos el voto, jugamos con sus ilusiones y después la fácil es desconocerlos y cumplirles a los padrinos políticos que son los que han venido a poner. Hay que votar por Javier Paralés porque no tiene casas políticas en el hombro, no tiene un papá político, no tiene un padrino político, no tiene un tío político, es una persona que se ha formado sola, de a pie, quienes lo conocen saben que ha sido una persona emprendedora, que ha sido una persona luchadora, que conoce y ha sufrido las necesidades que tiene este municipio. Bueno, 718 para finalizar Javier, la línea suya, alcaldía, asamblea y gobernación. Bueno, la gobernación, estamos acompañando al ingeniero Renson Martínez, la alcaldía es con la doctora Diana Galiano Reyes, la asamblea hay un abanico de buenos candidatos, está el doctor Leonardo Cuadro Cisneros, está el doctor Pablo Rojas Palma, está el doctor Ramón Escalante Rico, está el doctor Lorenzo Camacho, hay una serie de candidatos por el partido de la U, y al consejo pues el partido de la U, en alianza con el partido, mira, número 9, que ese es Javier Paralés quien les habla. Bueno, 719 minutos, Javier Paralés, Javier Santiago Paralés, candidato al Consejo de Arauca, pasó aquí en la mesa de trabajo de la clave política. Javier Paralés, 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 Javier Paralés,